No sé, ponen nada más reglas en la casa de los famosos. Problema. José ya se hartó, pues sabíamos, en un momento que todos iban a hartar de limpiar diariamente, pues todo. Y es que te lo valgo cada dos días, por ejemplo, un día sí, un día no, un día sí, un día no. No, todavía ahí está bien, pero que el día haga lo mismo, pues también les pega con toda la rutina, porque si no, lo que deberían de hacer, pues sería así, lavar los platos, darle una pasadita ahí a donde comen, obviamente, y los baños, que es lo único que tienen, pero pues ya limpiar todos los dos cuartos, todos los días, la sala, limpiar a fondo los vidrios, pues no está muy bien. Todos se cansaron, y José dijo, no, y ahora sí, hay que poner unas pilas, cada quien, y a partir del lunes, vamos a empezar a que ya cada quien quiera agarrar la escoba o esto, y yo siento que también se van a equivocar un punto en el cual no van a hacerlo, y no va a suceder, no va a ser muy fluido todo esto, y tiene que pasarse a lo bueno. Entonces sería, y ahora sí, cada dos días hagan la limpieza profunda, extrema. José lo está poniendo de esa manera, de que ya cada quien haga lo que quiere, y que el fin de semana no se limpie, solamente que quieran limpiar, porque pues también hay que descansar. Y sí, obviamente, mañana tenía que pasar eso, para que suceda todo lo demás. Descansar un poco está mucho. Pero digan ustedes, si opinan al respecto de todo lo que está pasando en la casa de los famosos, tercera temporada, pues también le llenen en un próximo comentario. Nos vemos. Recuerden mostrar en el encorte de comunidad, está que arde ese encorte. Nos vemos.